Eugenia, contanos acerca del torneo que están preparando de Beach Volley aquí en ADEO. Bueno, es un torneo de 24 horas que realizamos acá en el club. Consta de equipos, son 16 equipos mixtos, dos hombres y dos mujeres, en el que compiten, ¿cómo es? En zonas de... 4 equipos, 4 grupos, los que clasifican pasan a la siguiente instancia, eliminación directa, así en busca al campeón. Los partidos van a 3 sets, 21 puntos cada set. Ya están todos los equipos completos, ya han llegado, ya se han inscrito para poder participar. Sí, así es. Hay equipos de toda la zona, de Córdoba, Rosario, viene gente de Buenos Aires también, así que va a estar bueno. Ya es la segunda edición que se va a hacer porque el año pasado fue un éxito, vino un montón de gente, la gente copada, se acercaba todo el club a ver, así que estuvo muy lindo, fue un fin de semana copado. Claro, y los equipos que vinieron el año pasado, todos estaban contentos y vuelven a repetir la mayoría, porque les gustó cómo se organizó, hay camping, la gente vino a dormir acá y bueno. O sea, podés tener en cuenta que es un torneo de 24 horas, o sea, se pasa todo el día aquí en las instalaciones del club. Claro, se duerme a la noche, hay acceso a la pileta, el que quiera venir a ver puede venir al club y disfruta de la pileta, del volei y del club. ¿Habrá servicio de buffet también? ¿Cómo se van manejando para que participantes o públicos puedan estar cómodos también aquí en el club? Claro, va a haber instalaciones, va a haber tribunas para que pueda acercarse la gente, esté cómoda. Hay un buen servicio de buffet que lo organizamos nosotros, siempre es completo, está muy bueno, así que están todos invitados para que puedan venir a disfrutar un ratito del torneo. Bien, recordemos entonces el día y bueno, el horario en que comienza, ya sabiendo que esto va a durar 24 horas. El sábado de febrero y domingo 3, a las 4 horas empieza el torneo. De la tarde, 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¡Gracias!